Bienvenidos a mi cocina nuevamente, soy Gloria Castro y hoy les voy a hacer otra ricura muy delicioso que a ustedes les va a encantar, a muchos, porque yo creo que casi a todo mundo nos gusta lo que voy a hacer. Así es que les voy a hacer una pasta de pollo para sándwich. Ustedes lo van a ver cómo lo hago. Pasemos a ver los ingredientes y su procedimiento, que es tan fácil y sencillo. Tengo una pechuga de pollo, bastante grande, pesa una libra, un cuarto de cebolla, media cucharada de sal, dos dientes de ajo y por aquí tengo estas hierbitas aromáticas. Vean qué delicia cómo está esto. Este es orégano fresquito, pero si no hubiera orégano así fresco, podemos poner media cucharada de orégano seco. También tengo estas ramitas de perejil. Miren qué lindura, ¿verdad? Qué bastante van a decir. Así me gusta ponerle mucha hierba o bastante hierba, que sea solo de una clase, pero que lleve bastante para quitarle ese olor al pollo. Es importante echarle bastante hierbas. De las que nosotros tengamos, cualquier hierba puede ser, pero queda delicioso. Entonces, tenemos estos ingredientes para cocer la pechuga, porque ahorita solamente lo que vamos a hacer es cocer la pechuga. Vámonos a la estufa, que ahí tengo ya la ollita con agua hirviendo. Vamos a poner la pechuga para que quede con bastante agua. Pues vamos a poner suficiente agua, así como la que están viendo. Y vamos a poner sal, los dos dientes de ajo y las hierbas. Esto vamos a ponerlo a que se cubran para que den ese rico olor al pollo. Entonces vamos a dejar, solo voy a tapar, vamos a dejar cocinar a fuego alto. Y ya, vamos a regresar. Ya pasó 20 minutos en el fuego y hoy lo que vamos a hacer es retirar la tapa. Y ya está bien cocidita la pechuga. Vamos a sacarla y la vamos a dejar enfriar para poder trabajar con ella. Ya que enfrió la pechuga, tengo un procesador donde voy a procesar la carne de la pechuga. Voy a cortar la pechuga, porque solamente lo que voy a procesar es la carnita. Si no tuvieran procesador, pues no se preocupen. Se puede hacer también picadita y es lo mismo. Quitamos todo, retiramos, solamente dejamos el huesito por acá. Y vamos a cortarlo así en trozos para ayudarle al procesador que no se nos vaya a arruinar por muy grandes los pedazos. Pero en esos pedacitos está muy bien. Y vamos a ponerle. Voy a agregar un pedazo de cebolla para procesarla también juntamente con la pechuga. Y lo vamos a hacer así en trozos pequeños. Si escuchan una agullita, pues es una tormenta que está acá muy fuerte, pero nosotros seguimos trabajando, ¿verdad? He dejado estos trocitos para enseñarles que sí se puede también sin el procesador. Y lo que vamos a hacer es cortarlo muy finamente para poder hacer la masita, o sea, la pastita de pollo. Y así es como se tiene que hacer. Vean qué finito está quedando. Es una masita que queremos hacer. Y mírenme, ¿verdad que se puede? No hay necesidad de tener el procesador para hacer esta pasta de pollo. Entonces hoy vamos a poner lo que hemos procesado, que ya tiene cebolla. Y se lo vamos a poner todo acá. Entonces vamos a agregar mayonesa. Voy a poner una cucharada, dos cucharadas y tres. Vamos a dejar con tres y si nos falta, pues vamos a agregar más. Y mostaza, que es una pizquita solo a que le dé el saborcito, ¿verdad? Pero si alguna gente le quiere poner más, póngale. Vamos a poner una cucharada bien colmada de pepinesa. Vamos a agregar un poquito de sal. Esto va a ser al gusto. Vamos a ponerle ajo en polvo. Vamos a poner cebolla en polvo. Y la pimienta. Estos tres ingredientes quedan más deliciosos. Un poquito de pimienta. Y luego vamos a poner el ajo. Y luego le vamos a agregar cebolla. Vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Porque esto es lo importante. Esto es lo que da mucho sabor a esta pasta de pollo. Para que queden unos sándwiches muy deliciosos, muy ricos. Así es que es de mezclar muy bien. Necesitamos de ponerle otra cucharada de mayonesa. Quizás las dos le voy a poner para que nos quede más jugosita. Y así vamos a mezclarla muy bien para que quede cremosita. Eso es lo que queremos. Bien jugosita, ¿verdad? Hoy sí, a mi gusto. Está perfectamente bien. Pero si a ustedes les gusta más cremosita, pónganle otras dos cucharadas más de mayonesa y les va a quedar perfectamente como a ustedes les guste. Entonces hoy vamos a hacer los sándwiches. Vamos a hacer ya los sándwiches. Y miren, este pan es del que a mí me gusta. Pero ustedes pueden elegir el que a ustedes les guste. Y también lo que esté al alcance del bolsillo. Así es que nosotros vamos a elegir el pan que queramos. Depende del presupuesto, ¿verdad? Entonces vamos a untar. Porque yo es lo que quiero mostrarles como yo lo hago. Y vean qué rica se ve esta pastita. ¿Le gusta? Yo sé que sí. Ah, yo sé que a alguno ya se les está haciendo agua la boca, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlos de esta manera. Lo que voy a hacer es poner unos pedacitos de lechuga que ya las tengo bien lavaditas. Y por supuesto, desinfectada, ¿verdad? Entonces vamos a poner pepino, una rodajita de tomate. Y luego, mirenme, vamos a ponerla, la lasquita de esta manera. Y luego, continuamos con la lechuga. Vamos a poner unos pedacitos de lechuga para que se sienta delicioso este pancito. Que a todo mundo nos encantan los sándwiches. Bueno, miren. Si a ustedes no les gusta el pepino, no se preocupen. No lo pongan. Algún ingrediente que he puesto no les gusta, pues no se lo agreguen. Vamos a hacerlo a nuestro gusto, ¿verdad? Vamos a cubrirlo. Queda, miren qué delicia. Vamos a aplastar un poquito y queda perfecto, ¿verdad? ¿Le gusta? Yo sé que les va a gustar cuando ustedes lo hagan. Me van a contar que queda súper delicioso. Vamos a partir este pancito de esta manera. Lo voy a partir. Y vean cómo está. Y ahora, a disfrutar de esta ricura. Vean cómo está, cómo se ven las tres capas. Se ve delicioso, ¿verdad? Entonces, vamos a disfrutar. Delicioso. Ya no se puede pedir más. Está riquísimo. Así es que si les ha gustado mi video, espero manita arriba. Esos corazoncitos que siempre me dan, pues muchas gracias. Y por los lindos comentarios, pues por todo, gracias. Así espero que siempre me sigan. Y los que no me siguen aún, pues pueden seguirme. Y de aquí vamos a estar haciendo recetas deliciosas. Espero, pues, que les guste todo lo que les hago, ¿verdad? Que les muestro. Así es que muchas bendiciones para todos. Abrazos desde acá de mi cocina hasta la comodidad de sus hogares. Bendiciones para todos y todas.